es largo, tiene pelos y se mete en la boca, que es déjeme pensar seguro lo has probado y lo has comido, sin problema ah caray, que será que será, que será, eso que huele tan bien no sé, a veces también es chiquito dependiendo como te toque o como lo elijas no sé no sabe, no, ni idea no tengo la menor idea el elote claro, que habías pensado no, ni idea, ni idea es largo, tiene pelos y se mete en la boca, que es no, no, no no, 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 no no sabe no, no tenga la idea, más o menos hasta lo ha comido usted, seguro sería una fruta, pero no me acuerdo no sé cómo se llama sí ¿de qué diablos habla? es mucho de México no, 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 no el elote así nomás, ¿no? ay bueno, así sí tiene pelos, es largo y se mete en la boca ¿qué es? pedos largo y en la boca a veces también está chiquito piensa, piensa, piensa no sé nada ¿qué cosa? no sé de qué hablas es el elote oh, qué interesante ¿en serio? no es largo peludo y se mete en la boca ¿qué es? ¿qué es lo que me quiere decir? no, no no sé no lo sé tú dime es el elote ay, el elote a ver es largo peludo y se mete en la boca ¿qué es? tu micrófono no, no, no te quiero de hecho hasta ya lo has probado de seguro a veces está de chiquito no sé a lo mejor un dulce no sé, no tengo idea ¿no? ¿no? ¿se viene a la mente? no es el elote es una respuesta válida la verdad es largo peludo y se mete en la boca ¿qué es? no sé, una paleta o algo así otra vez no ya lo has probado ¿el mango? ya lo has probado el mango, ¿no? se agarra el mango y el cuerpo relajado, relajado relajado lo has probado así varias veces yo creo otra pista una pista una pista está fácil vecina, ayúdenme por favor auxilio ayúdenme por favor largo, peludo y que le gusta que a él le guste ya nos exhibiste no sé, un elote ahí está ganamos, ganamos es que gente es obvio 5 Louis chén solo orgullo 6 5 5 6 coaster 200